Me contaron que hace mucho tiempo, antes de que existiera el mar y el cielo, Ximili Hapa decidió eliminar el universo. En su cuerpo se hizo una agujera para que la luz saliera. Luego creó otro sonido. Bien, sus tajas de fernas, que lanzó casi así. Los pájaros emanaban luz y iluminaban el cosmos. Música Para volar el mundo, nació Patuíc, la diosa madre. Música 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 Música